Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Bueno, yo venía a hablar un poquito de las doulas y del arte que tienen. Qué bonito que era eso. Bueno, a ver, la definición de doula es una mujer que ha sido madre y que acompaña a otras mujeres en el proceso de embarazo, parto, postparto. Y mucha gente dice, sí, pero acompaña, acompaña, ¿qué es acompañar? Me acompaña a mi vecina a comprar el pan todos los días, ¿no? Y qué tiene de especial, ¿no? Bueno, pues que mediante ese proceso de acompañamiento lo que hace es empoderar a la otra mujer para que en todo momento haga y tome sus propias decisiones y sea partícipe activa de su proceso de maternidad. Entonces, como que en sí no queda demasiado, no sé si me aclaro demasiado, voy a explicar un poco mis vivencias de la maternidad. He tenido tres niños. Cada embarazo ha sido un mundo, cada parto ha sido un mundo y el postparto ya ni te cuento, ¿no? Entonces, mi primer embarazo fue fantástico, ideal, estaba en una nube, estaba embarazada. Yo desde que era una criaja sabía que me iba a quedar embarazada, que iba a ser madre, eso era algo que no se cuestionaba, iba a ser y punto, era algo que yo sabía. Entonces, cuando me quedo embarazada, bueno, estoy en éxtasis, ¿no? ¿Qué me pasa? Pues que como estoy tan en éxtasis, todo tan fantástico y todo tan bien, yo no me planteo que después de mi embarazo hay un parto, ¿no? Y llega el día del parto y piensas que un parto es abrir una puerta y ya he parido. Y no es así, ¿no? Entonces, en mi embarazo, mi primer embarazo, si hubiese tenido a alguien con una experiencia, con una experiencia que te diera información, pero que no te obligara a aceptar su información, simplemente que te dijera, ¿sabes que esto puede pasar? ¿O sabes que lo otro puede pasar? ¿Alguien que te abriera una puerta a un libro para que te entrase información diferente, ¿no? O para que conectases un momento un poco con lo que va a ser después, ¿no? Yo tuve un parto, el primer parto fue bastante malo, porque fue muy largo, porque cuando llegué al hospital quizás no tenía que haber ido tan pronto. Fui muy pronto porque te pones nerviosa, estás en casa y te pones nerviosa y tienes a una persona al lado que lo hace con su mejor intención, pero te dice aquello de... ¿Y si vas? ¿Y si vas? A ver si vas a perder al niño por las escaleras. Y pobrecita, la yaya, ¿no? Porque era mi madre, que lo hizo con toda su mejor intención, pero yo estaba de los nervios. Entonces, me presenté allí un porrón de horas antes. Cuando estás allí, no estás en tu casa, no estás cómoda, estás tumbada, estás monitorizada. Yo me encontré con un equipo que no me daba explicaciones. Me encontré con una comadrona que me decía que no iba a aguantar. Yo quería un parto natural. Era joven, era inexperta, era... No me había informado. Me dijeron dos veces, no vas a aguantar, y entonces a la tercera ya me puse la epidural. Alargó el proceso. Hubiese necesitado un poco más de comprensión. Alguien que me infundiera calma, que me infundiera tranquilidad. Alguien que me sostuviera una mano. Que no me metiera en prisa. Alguien que también hablaba un poco con mi marido, porque pobrecito, estaba igual asustado que yo o más. Porque yo tenía dolor. Pero él, yo creo que él no sabía... No saben cuál es la magnitud de su dolor. Y solo te ven la cara. Y dicen, jolín, es lo mal que lo tiene que estar pasando y yo no puedo hacer nada, ¿no? Por ella. Bueno, después de muchas horas, unos forces, nace mi hijo. Y ahí empieza otro cuadro, ¿no? El posparto. También depende de cada mujer, ¿eh? Yo soy de aquellas mujeres que a mí que no me hagan nada. Que yo soy capaz de hacerlo todo. Y no es verdad. Y tenemos que admitir que no es verdad. Y tenemos que admitir que necesitamos que nos hagan una lavadora o que nos hagan un patito de potaje. ¿Qué pasa? Que cuando quieres llegar tú a todo, lo único que dejas para los demás es que estén con tu hijo. Pero tampoco quieres que estén con tu hijo, porque quieres que tu hijo sea tuyo. Entonces, es como un poco de... Yo tenía a mi madre todos los días en casa, todos los días, todos los días, todos los días. Y mi madre me bañaba a mi hijo, y le daba la cena. Todos los días, todos los días, todos los días. Dos años. Dos años. Para mí fue bastante frustrante, porque cuando yo decía, quiero ponerle, puedo ponerle un ejemplo, quiero ponerle este vestido, este jersey, este pantalón, porque era un nene, pues a lo mejor venía y te decía, no, 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 que hace mucha calor, hay que ponerle otra cosa. Que es un ejemplo muy chorra, pero es un ejemplo en plan, no sentí el ser madre yo a mi manera, necesitaba confianza en mí misma, no directrices. Entonces, mi madre hizo lo mejor que supo, y como todas las madres lo hacen, pero yo en aquel momento no necesitaba eso. Y una dobla, normalmente, te da, te deja campo, te da una vigilancia discreta, te deja tomar tus propias decisiones, pone distancia, pone confianza, pone mucho amor, igual que una madre, diferente, empatiza contigo, está formada, para no transmitirte sus propios miedos, nada, normalmente las madres, las abuelas, mi madre no había tenido un parto natural, no sabía cómo era un parto natural, es el mismo proceso, el mismo miedo, lo transmiten, luego lo van transmitiendo generación a generación, es algo que se tiene que trabajar para cortar, para que no sigan avanzando. Bueno, yo ahora he visto desde lejos, yo creo que me hubiese ido genial una dobla, me hubiese ido fantástica. Mi segundo embarazo, está aquí, mira lo que guapo que es, el resultado, bueno, mi segundo embarazo no fue tan vibrante, tan emocionante, y tan fantástico de la muerte, porque tenía un niño de cuatro años, que me llevaba a los ritmos, entonces, claro, yo iba muy a ritmo, a retortero de mi mayor, y bueno, pues, sí que, me di cuenta de que había delegado bastantes cositas, y si no les había delegado, como poco había dicho, bueno, pues ya se hará, ¿no? Porque no podía llegar a todo, pero con todo y con eso, se me complicó la cosita bastante, al final del embarazo, y, y, acabé, en unas vacaciones, con un hematoma retroplacentario, con contracciones, con muchas posibilidades de perder, a mi criatura, porque llegara todo, y a todo no podemos llegar, tenemos que tirar el freno, supongo que, sí, que también una doble me hubiese frenado, me hubiese dicho, afloja, delega, conecta contigo, conecta con tu bebé, escucha lo que tu bebé necesita, estuve ingresada en un hospital, que me pillaba bastante lejos, porque estaba de vacaciones, y, y yo recuerdo que entré en aquel hospital, sola, porque mi marido se tuvo que quedar registrando la habitación, muy asustada, porque iba con pérdidas sanguíneas, y me, me, hicieron una, una ecografía, ¿no? entonces yo, conforme llegué, yo recuerdo que me cogía una mano, cuando vieron que el bebé estaba bien, yo noté que aquella mano hacía así, me emocionó y todo, ¿no? en el momento me, aquella mano se tenía que haber quedado, yo sentía, la necesidad, estaba sola, era una enfermera, supongo, o una comadrona, no lo sé, era una persona que estaba trabajando allí, y que estaba cumpliendo con su trabajo, pero tenía otras cosas que hacer, no podía estar acogiéndome la mano, entonces, una doula, no me hubiese pegado el tiro, no hubiese quedado allí, una doula me hubiese dicho, la ecografía está bien, ahora cuando tu marido acabe de rellenar los papeles, entrará y te la acompaño, vamos a ponerte monitores, vamos a ver cómo está el bebé, vamos a seguir haciendo pruebas, vamos a seguir haciendo pruebas, yo no tenía información, recuerdo aquella mano, que se iba, se escapaba, al poco entró una doctora, y me preguntó si me había drogado, le dije que no, me volvió a preguntar si me había drogado, le dije que no, yo entiendo que están haciendo su trabajo, y que seguro que se llegan muchas sorpresas al cabo del día, y así me lo dijo, te hemos hecho unos análisis, no quiero llevarme sorpresas, pero aquello son una amenaza, yo estaba asustada, estaba con pérdidas, estaba sin información, hubiese necesitado una doble ayer conmigo, aunque no me dijera nada, alguien que empatizara un poquito conmigo, con mi miedo, con mi susto, alguien que me transmitiera tranquilidad, que me fuera informando sin que yo tuviera que preguntar, bueno, ayer estuvimos con el semifinal, empecé a tener contracciones de parto, y me pararon en el parto, porque no sabían que había un hematoma, entonces pedimos el traslado a mi población, y nos dijeron que no, porque eso era admitir que no sabían lo que tenía, y que no iban a hacer eso, con lo cual a ti se te complica mucho más la vida, tengo un hijo de cuatro años, que está en un sitio, estoy fuera de mi población, bueno, pillamos el cambio de turno de fin de semana, pillé a un doctor bastante mayorcito, que me dijo que mis contracciones no iban a ser de parto, que sí que estaban, pero no, y lo convencí para que me diera el alta, y me diera el alta, me escapé del hospital, casi, y entonces, a los tres días de haberme dado aquel hombre de alta, ya sí que fue parto, parto, porque la naturaleza es muy sabia, y tenía que ser parto, nació mi bebé, muy pequeñito, en cuatro horas, nada que ver con lo que había sido el otro parto, la única diferencia fue que, en la segunda ocasión, no me dieron posibilidades de preguntar, no me preguntaron si quería epidural, simplemente me dijeron, ahora entran y te ponen la epidural, bueno vale, vas asustada, sigues con pérdidas, hay otra vez sangre, y en cuatro horas nació, chiquitito, entonces vieron el hematoma retroplacentario, me dijeron, si crees en algo ponle una vela, y bueno, aquí estamos, con el machote. Me acuerdo cuando llegué aquel día al hospital, me dejaron, me llevaron en la habitación, me pusieron en la cama, antes de ponerme los monitores ni nada, estábamos solos, creo que estábamos mi marido y yo solos, y entonces entró una doctora, e inmediatamente cuando me dio, salió para afuera y dijo, no me dejéis a esta mujer sola, y entonces aparecieron tres, cuatro, cinco enfermeras, no me acuerdo, o sea, hay una habitación de gente, ¿qué necesidad hay de que tengan que pedir una compañía? Esa compañía, esa compañía tendría que estar ya dada, es una pena que en los hospitales no nos dejen estar a las doulas, porque, porque, si solo vamos a hacer compañía, si es que no vamos a hacer nada más, acompañar. Bueno, a los ocho años, fuimos a buscar otro regalo, de vida, y llegó Martina, llegó otro, otro embarazo fantástico, genial, porque claro, ya mis hijos ya eran más mayores, ya eran más independientes, ya volvía a vivir, todo un embarazo chulo, estaba súper contenta, iba a conectar, iba a hacer un montón de cosas, pues no, a las 17 semanas empezamos otra vez sangrado, tengo contracciones, y lo que pasaba es que tenía la placenta un poquito bajita, un poquito bajita, y la cabeza de la nena iba picando, y claro, se producía un poquito de sangrado, pero bueno, reposo absoluto, todo se mejora, pero ya no puedo volver a movilizarme. Da mucho coraje que a una persona activa le digan, quédate ahí tumbada todo el día. Da mucho coraje que tú no te sientas bien, y escuches a la gente decir, deja de escucharte y de mirarte. Da mucho coraje tener que pedir a alguien que te limpie un lavabo, porque no se ha podido hacer el lavabo esa semana. Da mucho coraje no tener nada más que a tu marido para llorar y pedirle que te escuche, porque la vorágine de la vida que nos lleva a todos, no hay momentos para que te escuchen o te entiendan, o entiendan que no te gusta estar como estás, que necesitas ayuda pero no quieres pedirla. Es muy difícil, es muy complicado. Entonces, yo no estaba de psicólogos ni mucho menos, pero alguien que me escuchara aparte de mi marido, alguien que me comprendiera, alguien que entendiera o que me dijera, vamos para adelante porque no eres la primera mujer que ha tenido que hacer reposo para tener una criatura. Tranquila que estás haciendo lo que tienes que hacer, relájate, si tienes que llorar, llora, si tienes que reír, ríe, si tienes que pedir, pide, algo que es tan difícil, ¿no? Pedir. Bueno, mi embarazo ahí fue así, que tuve que empezar a aprender a pedir, pero lo hice yo sola, o sea, no tenía una dobla a mi lado que me dijera, si tienes que pedir, pide, dime qué es lo que necesitas, que yo te ayudo a conseguirlo. Bueno, llegamos al momento parto y este sí que fue un parto, llegamos allí con contracciones bien, normal, a ver si es parto, si no es parto, hacía mucho tiempo, tenía mis dudas, era parto, se nota, se siente, es parto, es momento parto. ¿Quieres ponerte la epidural? Y yo hice así, y mi marido dijo, se ha quedado con las ganas de parto natural dos veces, y la comadrona me dijo, ¿quieres intentarlo? Fue parto natural, a las dos horas me la encontré a la comadrona por los pasillos, porque yo iba andando ya bien, feliz, y le dije, repetiría, porque fue fantástico, me acompañó un equipo estupendo, con mucha, o estaban muy libres de personal aquel día, o simplemente habían cambiado el equipo del hospital, yo estuve acompañada todo el rato, estuve informada en todo momento, en aquel tercer parto tuve la mejor dobla del mundo mundial, que fue mi marido, que se portó como un jabato, y me iba radiando, venga que tienes, ahora tiene una contracción, venga, ¡uh! ¿Cómo sube esta, eh? No veas, está, está pica, está, venga, venga campeona, que ya baja, que ya baja, qué tontería, pero, él, él no sentía mi dolor, pero, yo sentía que él estaba conmigo, en, en, en mi momento, en, yo no estaba sola, estaba, con alguien que, que se estaba interesando, en, en, en mi momento, ¿no? En, estaba compartiendo conmigo, yo estaba compartiendo con él, fue, la verdad es que, para repetir, la verdad es que, para repetir, eh, no os he contado el posparto del segundo, fue muy diferente al primero, porque la familia se había dimensionado, la abuela se había tenido que repartir, entonces, me daba igual, si iba limpio, si iba sucio, si iba del derecho, del revés, pero yo, todos los días acostaba temprano el primero, y el segundo era mío, y era mío, aquí, una hora, media, dos horas, era mío, y, sí que iba muy a remolque del hermano, porque pobrecito, un bebé, si se quiere despertar a las diez, se despierta a las diez, se despierta a las siete, se despierta a las siete, él se tenía que levantar todos los días, a las siete y media, para llevar a su hermano al cole, era lo que había, pero después, éramos el y yo, siempre había un rato, que éramos el y yo, y con, el tercer posparto, fue bastante parecido, con el amas a más, de que, me dije, con mi primero, con los dos primeros, me dijeron la teta cinco minutos y cada tres horas, con el último, me dijeron la teta es a demanda, a demanda quiere decir, a demanda, si yo hubiese tenido una asesora de lactancia, mis dos primeros, pues seguramente me hubiesen dicho a demanda, y yo hubiese tenido una lactancia, productiva y provechosa, hasta los 23 meses, como con la tercera, que fue fantástico, la niña decía, y la mamá estaba allí, y ese, ese, todo el día acogidas, todo el día juntas, todo el día, pues, fue un posparto fantástico, estupendo, un conectar, la una con la otra, un conocernos, un, un saber, que mi madre está aquí, para ella, y un saber que, ella me necesita, eso también lo da, también, el tiempo, las formaciones, el, la experiencia, no es la misma Susana, en primer embarazo, que en segundo, que en tercero, hay, formaciones, hay, hay más cosas por medio, no sé, creo que he dicho muchas cosas, y, me dejas un momentito, creo que he dicho, que hubiese, con una doble, hubiese tenido comprensión, y vigilancia pasiva, información, hubiese dado conexión, conmigo, y con mis bebés, hubiese aceptado, mis miedos, mis decisiones, hubiese empatizado, hubiese sentido apoyo, en vez de, a veces, críticas, lo que siempre se dice, la compañía, una dóblate de la compañía, pero no es solo compañía de, la escucha, la confidencialidad, la imparcialidad, neutralidad, y, creo que ese es el arte de las doblas, no, que sepa escuchar, o que sepa ser confidencial, o que sepa tener paciencia, sino, el saber dar, en cada momento, lo que una mujer, que está embarazada, necesita, a cada momento, bueno, pues, soy Susana Carvajal, y soy dobla, creo que eso, ha quedado claro, gracias, gracias.